Mientras tanto, Carlos Meza convocó a plataformas y cívicos a movilizarse en defensa de la democracia. Desde el movimiento al socialismo lo critica. Es un problema político. Es un problema que marca la decisión del gobierno Arce Morales de llevar a Bolivia al modelo venezolano. El expresidente Carlos Meza convocó a plataformas y organizaciones cívicas que en su momento apoyaron al denominado 21-F a movilizarse nuevamente. Debemos articular de manera positiva, de manera objetiva, de manera democrática a los mecanismos políticos, cívicos, de organizaciones sociales, de plataformas ciudadanas que creen en la democracia y que se dan cuenta de que enfrentamos un momento extremadamente grave. Por su parte, el diputado del MAS, Juanito Angulo, señaló que estas movilizaciones deben ser sancionadas. Según el asambleísta, se estaría buscando convulsionar nuevamente el país. Si él está convocando, está instigando, está conspirando. No, esperamos que, bueno, no confunda ante la población. Los hechos son evidentes. Son hechos que han existido, no se está inventando. Y ante ese hecho, como expresidente, como autoridad, debe dar el ejemplo de que se haga justicia por los que han cometido.